¿Qué dirá Hakan Savansi, que está en la vida de Hande Erçel, sobre esta decisión? Un acto admirable del dúo Kerem y Hande. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de ir a mi vídeo, les agradecería que se suscriban a mi canal, me apoyen y le den me gusta a mis vídeos, amigos. Esperando por tus comentarios, estoy aquí con una noticia sobre la agenda de la revista. Cuando miro la agenda, veo muchos mensajes de agradecimiento sobre Hande Erçel y Kerem Bursin, especialmente de los fanáticos tanto en casa como en el extranjero. La recientemente popular actriz Kerem Bursin y Hande Erçel están involucradas en proyectos de ayuda social. Kerem Bursin se acercó al público con un enfoque sensible, especialmente recientemente a proyectos de ayuda social. Bursin, por otro lado, está muy contento de participar en proyectos de ayuda social. Kerem Bursin declaró que quería brindar ayuda social y económica en lugar de ayuda física, especialmente para el desarrollo saludable de los niños pequeños. El actor Kerem Bursin pidió ayuda a todo el mundo desde su cuenta en las redes sociales. Después de los terremotos de magnitud 7,7 y 7,6 en Kahraman Maras. Kerem Bursin, en el vídeo que publicó en su cuenta de Instagram. Hola a todos, como saben, el 6 de febrero, 2. Terremotos de magnitud 7,7 y 7,6 en Turquía. Cerca de 14 millones de personas de 10 provincias. Turquía se ha visto directamente afectada por estos terremotos. Cerca de 10.000 edificios fueron destruidos. Necesitamos todo tipo de ayuda. Debajo de este vídeo, encontrará direcciones e información bancaria donde puede donar. Gracias a todas las naciones y a todos los que nos ayudaron. Pero aún necesitamos ayuda. Cualquier donación ayudará. Reenvía este mensaje a quienes te rodean. Debido a estos días difíciles en Turquía, toda la comunidad artística decidió actuar en cooperación. Todos actuaron a favor de la región. Dejando de lado situaciones como la vida privada y el resentimiento. Fue un comportamiento admirable del dúo de Kerem y Hande. Parece que Kerem Bursin llamó a Hande Ersel y le propuso matrimonio. Organizar una transmisión conjunta en vivo. Kerem Bursin y Hande Ersel decidieron publicar. Vivir por búsqueda de pareja. Pensando que llamarán más la atención juntos. La pareja planea recaudar una gran cantidad de donaciones. Transmisión en vivo por el dúo. Juntos, atraerá una gran atención tanto en el país como en el extranjero. Los amantes que hace tiempo que no los ven juntos no querrán perderse la transmisión en vivo. Gracias a los novios que están al tanto de esta situación. Esta decisión escuchada en las redes sociales hizo muy feliz a sus fans. Organizará una campaña de donación mediante la emisión de dobles. Es en vivo en las redes sociales para sus seguidores en el país y en el extranjero. Todos los ingresos recaudados serán transferidos a la zona del terremoto. Aunque no se sabe qué dirán Hande y Kerem en esta transmisión en vivo. Esperamos que el resultado sea positivo. También fue motivo de curiosidad que dirá Hakan Sabansi, que está en la vida de Hande Ersel, sobre esta decisión. ¿Cuál será la reacción de Hande Ersel, especialmente cuando tome decisiones junto con Kerem Bursin? Pero lo importante aquí es que las celebridades creen conciencia y apoyo en el mundo para esto. Situación de emergencia en Turquía gracias a ambos de antemano. Actores y les expresamos nuestro agradecimiento. Punto. ¿Qué opinas sobre este tema? Esperando sus comentarios. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Mantente saludable y con amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.